¿Sabías que la gestión de capital humano es uno de los recursos más valiosos que tiene una organización? Las gerencias de personas se han convertido en áreas cada vez más relevantes y estratégicas para el éxito de cualquier tipo de empresa y emprendimiento. Cada día se implementan nuevas estrategias y se usan nuevas herramientas para potenciar la transformación y el desarrollo de la organización y sus colaboradores. Organizaciones horizontales, cultura y felicidad corporativa, flexibilidad, crecimiento, liderazgo, esperamos. ¿Quieres saber más? Si es así, ayer vas tu oportunidad para estudiar Ingeniería en Gestión de Recursos Humanos, una carrera que te preparará para gestionar los procesos de administración, operaciones y control estratégico del área de recursos humanos, considerando el análisis de comportamiento y la comunicación corporativa. Podrás trabajar en el área de recursos humanos de empresas públicas o privadas, de cualquier giro o tamaño, con o sin fines de lucro, así como generar tus propias instancias de desarrollo a través de la prestación de servicios de asesoría y consultoría. Esta carrera, además, cuenta con módulos de especialidad que se aplican bajo la metodología A más S, Aprendizaje más Servicio, donde tu formación académica se pone al servicio de la comunidad. Elige estudiar en formato diurno, 100% online, telepresente o en nuestro programa ejecutivo Vespertino, PEP. Infórmate más en admisión.ayet.cl